es muy temprano a puntito de salir para el aeropuerto hoy es miércoles empieza mañana la feria como podéis comprobar con muchísimo sueño pero esto empieza hoy y Pues otro año más, estamos aquí en el Spiel. Aquí tenemos a mis dos acompañantes, a Kevin y a Marc. Hemos llegado un poquito más tarde porque nos ha tardado mucho el bus en llegar y tal. Aún así hay bastante gente, pero menos de la esperada. Queda una horita y media para que abran esto, a ver si hacen la cuenta atrás, que creo que estará bastante bien. Llegamos a tope, más que algunos que el año pasado, pero con mucha ilusión. Vamos a hacerle un par de preguntas a Marc, que es su primera vez aquí en el Spiel. Quedan como 20 minutitos más o menos para que abran las puertas. ¿Sensaciones? Bueno, la verdad que un poco nervioso, con un poco de sueños también, pero muy nervioso porque la primera vez, así que a ver qué tal. ¿Y tienes mucho hype? ¿Algún juego que vayas directo a por él? Bueno, hay uno que sí, que es el Seti. A mí la verdad es que me llama bastante la atención y luego es más VR, porque tengo algunos juegos que también me gustan, pero quiero probarlos antes. Claro, él se enteró ayer por la noche que había la aplicación esta del Spiel y estaba flipando con el tema del mapa de que te tenga como el GPS para ir a cada juego. Entonces, bueno, interesante. Sí, la verdad que ya lo estoy usando y muy bien, pero bueno, eso hay que acostumbrarse ahora un poco. ¿Nervioso? A ver si la hacen, ¿eh? Normalmente siempre han hecho algo. ¡Ah, no! ¡Ya saco! ¡Venga, pumba! Bueno, pues no me he hecho vuelta atrás este año. Ahora vais a tener este movimiento de cámara a lo GTA, un poquito. Así más curioso. Me voy directo al Tee Garden. ¡Hombre, Sergio! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Bien, bien, por aquí. Un sitio para otro poco me puedo parar. Claro. ¿Estás ahí ojeando, no? ¿Trabajando o así disfrutando un poco? Aquí no he venido a disfrutar nunca. O sea, disfruto haciéndolo. Sí, sí, claro, claro, claro. Pero bueno, bien, mola, mola. Hacer scout mola, hacer fichajes mola. Claro. Y cuando luego salen, tío, y a la gente... Bueno, ya vi que publicasteis el espectacular y tal. O sea, antes de venir ya hicisteis un buen trabajo ahí, ¿eh? Es que sí, eso va a ser de lo mejorito que se haga en ese, tío, de verdad. Es una flipada. Si tienes ocasión de probarlo, no lo compres. Espérate que salga... No, no, obviamente, obviamente. Los que salen a España me espero. Sí, guay, guay. Pero si lo puedes probar, pruébalo, tío. Está muy guapo. Bueno, ya llevamos unas cuantas horitas. Este año hay excesivamente, pero mucha gente. Ha habido sold out tanto para hoy como para mañana y tanto como las entradas de todos los días. Se nota. O sea, se nota una barbaridad. Lo que decía, se nota una barbaridad. Estamos en el hall 3, que normalmente es el que más se llena, pero es que este año están todos a petar, la verdad. Agobia un poquito, pero bueno, te lo tienes que tomar un poco con filosofía y ya está. También, bueno, hemos comprado bastantes cositas. Luego enseñaré alguna cosa. Y nos hemos encontrado con gente muy mala. Como, por ejemplo, con Javi de 221B. Y bueno, Javi, si me estás viendo, perdona, porque te he robado muchísimo tiempo. Y bueno, no sé. Hemos ido encontrando gente. Ahora empezaría a decir nombres, pero me dejaría alguno. Así que prefiero no hacerlo. Y ya está. Ahora probaremos Hegemony, que el año pasado nos quedamos con las ganas de probarlo. Y mañana también probaremos World of the World. Order. Que claro, si no pillas sitio, te quedas sin probarlo seguramente. Iremos viendo. Esto es lo que pasa cuando vienes un poquito más tarde. La entrada está ahí delante. Y nosotros, pues aquí detrás. Pero bueno, como ya hicimos la compra interesante mañana, o sea, ayer, mejor dicho. Nos hemos levantado un poquito más tarde y ya está. Básicamente, el pescado ya está todo vendido casi. Hoy será probar muchos juegos. Y a lo mejor alguna comprita más si hay algún juego que nos interesa. Pero la compra grande mañana... ¡Ay! ¡Joder! ¿Qué me pasa con mañana, tío? Lo decimos ayer. Ya está. A ver qué nos interesa hoy. Pues aquí nos encontramos en la zona guarrita del Spill. Hay un par de juegos. Bueno, ese ya estaba el año pasado. Que es el Gay Sauna. Y los mismos creadores nos han traído el The Dig Seats. Que como podréis ver, o sea, es un juego de pollas directamente. Y creo que debes entrarlas por donde puedan caber. No sé. Es un juego un tanto peculiar y creo que bastante polémico. Pero... Mira, cada año se van atreviendo y saquen uno nuevo. El año pasado el Gay Sauna y este año el The Dig Seats. El penúltimo día de feria. Hoy hemos llegado súper tarde aquí, a la una y algo, porque también sabemos que es el peor día. Y lo mejor de todo, ayer trajeron las copias de Speak Easy y Fado. Y mirad a quién tenemos aquí. Habitar la Ced explicando Speak Easy. Esto no tiene precio, ¿eh? Que este hombre te explique el juego. ¡Gracias! 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 Y os prometo a todos que para el año que viene todos tendréis juegos nuevos y gratis para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!